en sí en ocasiones nos hemos preguntado que el por qué nos sentimos incómodos con un traje el primer aspecto viene contando la camisa la camisa debe tener tres aspectos mucho muy importantes el prestar atención uno de ellos es que cuando le tomen la medida de su cuello de su camisa y colocarse uno o dos dedos de esta manera porque porque es muy importante que en sí la camisa de principio le quede a uno un poquito floja porque a través de las horas el cuello se va dilatando se va cargando algo similar como el pie con el calzado y es el motivo por cual después de cuatro horas vemos a más del 60 por ciento de las personas que ya traen un nudo abajo la camisa desabrochar dicen es que no me gusta traer traje y no es el traje es la camisa que le está haciendo el ajuste he leído yo en sí artículos de oftalmólogos a nivel internacional que mencionan que es incorrecto traer una camisa ajustada por aquellas personas que son ejecutivas se le nombran que por su trabajo necesitan traer corbata que a través del tiempo no dice que luego enseguida se le llega a saltar ligeramente los ojos consecuencia de traer una camisa muy justa así que hay que prestar atención en lo del cuello de la camisa el otro aspecto es la sisa de la camisa que la sisa de la camisa no esté muy grande sino que esté a la altura del cuerpo de uno porque también es incómoda porque se anda uno desfajando cada ratito la camisa y se da un mal aspecto y la tercera y la última es que la camisa debe de quedar de lo largo a la altura de donde está la entrepierna del cuerpo de uno y con esos tres aspectos se siente uno muy cómodo con la camisa y no le cansa uno el otro aspecto viene siendo la prenda del saco una prenda del saco o la americana tiene que ser en sí o un corte tanto en sí profesionalmente cortado como el hacer una prueba también muy profesional porque debe ser como una segunda piel y uno de los aspectos también debe de ser que la prenda de la americana del saco debe de quedar en la parte de aquí dos dedos nada más donde está la sisa de la persona porque si está más grande la sisa es entonces una prenda incómoda si ustedes hacen ese tipo de prueba con algún tipo de traje de tienda van a colocar la mano y hasta la van a abrir y la sisa queda muy abajo y eso es la incomodidad de un traje que viene encontrando otros aspectos más por ejemplo el hacer cosas proporcionadas a la estatura a la complexión de la persona y uno de ellos viene siendo que cuando uno en sí reciba el trabajo que se lo entrega al cliente retirarse del espejo un promedio de tres metros y a esa distancia nuestros ojos es una pequeña computadora de proporciones que dice se me ve bien y es el motivo por cual muy contadas ocasiones nos llegan a decir oye qué bonito se te ve entonces una prenda en sí debe tener dos aspectos sentirse lo cómodo como si fuera una segunda piel y el otro que se vea bien que es proporción ese es en sí la recomendación que hago yo para adquirir un buen traje